Buenas tardes. 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 Igual, Pepe. Bueno, yo creo que hay una parte, evidentemente, que es la que les estaba relatando, que ha habido una fragmentación del voto, el centro-derecha, como les decía, ha ido dividido, y eso nosotros lo veníamos diciendo, creo que además se puede ver el ejemplo clarísimamente en el Senado, 1 más 1 más 1, que todos recordaréis que se empezó a circular por WhatsApp para dividir el voto, incluso en el Senado, que no olvidemos que es la Cámara territorial donde, llegado el momento, se tendrá que aprobar de nuevo el 155 para poder remediar o para poder corregir la situación que sigue produciéndose como un goteo que no cesa en Cataluña, y que, bueno, pues necesariamente es verdad que el Partido Popular, también hay que hacer un poco de autocrítica, es verdad que no tenemos los resultados que nos hubiera gustado a todos obtener, y también es cierto que el Partido Popular llevaba una mochila un tanto pesada, a pesar de la renovación de equipos, a pesar de la renovación de programa electoral, creo que somos un grupo de gente nueva, moderna, mayoritariamente mujeres, como podemos ver, nuestra presidenta es mujer, nuestra secretaria general es mujer, yo misma soy mujer, y en definitiva creo que a pesar de todos esos esfuerzos que se han hecho, y creo que van en la buena dirección, el ir fragmentado, pero también, evidentemente, la mochila que llevaba el partido de otros años, de épocas felizmente superadas, pues yo creo que también nos ha pasado cierto castigo las urnas. Estos resultados de las elecciones del pasado mes de abril han marcado la agenda política, compañero. Sí, Cristina, nuestra compañera María Yadro ya está preparada en el plató virtual para ofrecernos todos los datos. Adelante, María. Buenas tardes, en las elecciones del 28 de abril el PSOE se alzó con la victoria con 27 escaños, cuatro más que en 2015 con más de 600.000 votos. Por su parte, el Partido Popular consiguió 19 escaños, 12 menos pasando así la barrera de los 500.000 votos. Seguimos con el partido de Toni Cantó, Ciudadanos, que este 28 de abril ganó 5 asientos más en comparación con las elecciones pasadas con 18 escaños, un poco más de 450.000 votos. Compromís pierde un par de representantes en el Scorch, pasando de 19 a 17, con un total aproximadamente de 440.000 votantes. Pasamos a Vox sumando 10 escaños para esta legislatura con casi 280.000 votos. Y terminamos con Unides Podem con 8 escaños en las últimas elecciones y 13 en el 2015, un total de 213.000 votos. Señora Bastidas, ¿cómo pretende hacer frente su partido a esta fragmentación del voto de centro-derecha? Bueno, yo creo que son muy interesantes porque yo creo que los gráficos incluso se puede observar mucho mejor. Miren, la diferencia que había entre el bloque de izquierdas en el año 2015 respecto a la separación o la diferencia de votos entre el bloque de izquierdas y el bloque de centro-derecha, la comparativa entre el 15 y el 19, ha pasado de 270.000 votos a tan solo 40.000. Que a nadie se le olvide que a pesar del mal resultado, el Partido Popular y en definitiva nuestra presidenta, Isabel Bonic, se ha quedado a 4.311 votos de ser la primera mujer presidenta de la Generalitat. Y yo creo que eso es un dato importante ya tener en cuenta. En segundo lugar, es verdad que nosotros tenemos que hacer autocrítica. Yo creo que ahí está la grandeza de los partidos. ¿Se ha obtenido un buen resultado? No. Ya lo he dicho y lo he reconocido desde el principio. Pero a partir de ahí yo creo que tenemos que ser capaces de reconocer dónde estábamos, de dónde veníamos en el 2015 y en qué momento nos encontramos. Y la diferencia se llama 4.311 votos. Creo que el Partido Popular también a partir de allá va a hacer una oposición responsable. Siempre lo ha hecho. Ha estado al lado del Partido Socialista en los momentos o en los temas importantes, determinantes para la comunidad valenciana. Y creo que también vamos a seguir haciendo esa oposición firme, constructiva, responsable al gobierno anteriormente del Botani. Hoy una amenaza desde nuestro punto de vista mucho más importante y mucho más preocupante que es con la entrada de Podemos, tanto en el gobierno de la Generalitat Valenciana como en el gobierno de España. Por lo tanto, hay que intentar lanzar el mensaje que aquellos que pensaban que Ciudadanos podría ser, por ejemplo, una opción para poder echar al Partido Socialista y poder echar al Partido Socialista también en la comunidad valenciana, creo que se vio, incluso el día de las elecciones, el día 28 de abril, cómo celebraban entusiásticamente los resultados. Y yo me preguntaba, yo que estaba cara a la televisión, en ese momento me preguntaba que ¿qué celebraban? Yo no estaba alegre, pero no estaba alegre precisamente porque había la posibilidad de reeditar cuatro años más del Partido Socialista. Y, bueno, posiblemente creo que ahí se descubrió lo que realmente celebraba Ciudadanos, que no era su objetivo como el nuestro, echar al Partido Socialista, sino que su objetivo y su aspiración última era sustituir al Partido Popular. Eso no va a ocurrir. Y yo creo que lo vamos a poder ver en los próximos meses. meses quién es que ejerce la oposición responsable, quién es o quién es va a ser la lideresa de la oposición y esa, que nadie lo dude, va a ser Isabel Boni. Justo hablaba de la oposición y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia va a llevar el Partido Popular en el Scorch frente a esa oposición que también quiere liderar con esa subida Ciudadanos y que también ha entrado Vox? Bueno, yo creo que lo hemos demostrado en estos cuatro años en los temas de interés de enjundia de la comunidad. Hemos estado al lado del PSPB, incluso tendiendo de la mano para prevenirles de la radicalidad de lo que suponen gobiernos nacionalistas y populistas. Lo hemos visto lo que son Compromís y lo hemos visto lo que son Podemos. Lo vamos a poder comprobar desgraciadamente en los próximos años con la preocupante entrada, como decía anteriormente, de Podemos en el gobierno de la Generalitat y también en el gobierno de España. Veremos qué pasa. Pero también vamos a ver al líder de Ciudadanos, el señor Cantó, si es capaz de aguantar todos estos años de legislatura en una circunscripción como la Valenciana, en un parlamento como el Valenciano. Vamos a ver si es capaz de estar ejerciendo como persona y como partido de la oposición durante todos estos años con la vehemencia y con el compromiso que lo ha hecho Isabel Boni. Porque yo quiero recordar un ejemplo importante. En los temas de interés como yo me refería, ejemplo, la financiación autonómica, un tema capital para el presente y para el futuro de esta tierra, el Partido Popular no solo lo hizo cuando estaba en el gobierno, sino que lo hizo y lo ejerció de forma responsable en esta legislatura pasada estando en la oposición. Ahí siempre van a tener el Partido Popular, en los intereses generales de la comunidad estaremos de la mano, como siempre lo hemos estado, del señor Puig. Nuestros compañeros del público también tienen preguntas para la señora Bastidas, así que adelante compañeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con Mariano Rajoy en el año 2015, en el año 2016, salvando la última elección, la del pasado mes de abril con la victoria del Partido Socialista. Todos sabemos cómo. Cómo se fraguó la victoria socialista, la moción de censura. Pero yo le diré que nosotros somos un partido hegemónico, como le decía, de centro-derecha. Si me permite el matiz, más de centro que de derecha. Somos un partido práctico, un partido mayoritario, somos el partido preferido de los españoles, lo hemos demostrado muchos años, ganando muchas veces las elecciones en cualquiera de las convocatorias electorales y que por lo tanto somos un problema que estamos llamados a resolver los grandes problemas de este país. Lo hicimos por dos veces, cuando el país lo pasaba mal, en la crisis de los 90 con Felipe González y en la crisis del 2008 con Rodríguez Zapatero y con las elecciones que ganó Rajoy por primera vez en el año 2011. Y lo volveremos a hacer porque el horizonte político, que se vislumbra con un gobierno de izquierdas aquí y allá, no es demasiado esperanzador. Pero estaremos, como decía, de manera responsable, siendo el partido práctico, el partido de las soluciones, el partido en definitiva que esperan de nosotros los españoles y particularmente los valencianos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Tourné, soy de primero de Comunicación Audiovisual. Y señorita Elena, mi pregunta es, ¿a quién elegiría como compañero de candidatura, en dado caso de que el Partido Popular alcanzara el gobierno? ¿A quién convocarían como socio? ¿Vox? ¿PSOE? Bueno, a otra formación dice, aparte de la nuestra, ¿verdad? Porque si me pregunta por la nuestra es claro, ¿no? Le elegiría una y mil veces la mejor persona que puede dirigir la comunidad, que es Isabel Boni. Pero si me prefiere, o si su pregunta va dirigida a cuál es el partido que me gustaría sellar una alianza por el futuro de esta tierra, yo le diría, ¿a quién no quiero de compañero de viaje? No quiero ni populismos ni nacionalismos, porque es el principal problema a los que se enfrenta no solo nuestra tierra, son los principales problemas a los que se enfrenta Europa. No olvidemos que al parte del domingo, que son elecciones municipales, también tenemos por delante elecciones europeas, que van a ser muy importantes para lo que tiene que ser y lo que queramos que sea Europa. Yo me siento valenciana, me siento española, me siento europea y quiero de compañero de viaje algún partido, algunos partidos, que como mínimo compartan esas líneas básicas del discurso y de los compromisos y de los principios. Por lo tanto, no quiero ni nacionalismos y no quiero populismos. Y a partir de ahí, creo que sería siempre aconsejable, incluso preferente, ¿verdad? Pactar los acuerdos del programa, como se hizo en Andalucía, independientemente de las islas. Pactar siempre, programa lo que sea mejor para tu tierra. Señora Bastidas, el PP ha anunciado que centrará su labor de oposición en la defensa de la libertad educativa, la financiación y la necesidad de inversiones. Le quería preguntar precisamente qué medidas plantean para traer esas inversiones a la comunidad valenciana. Bueno, ya he explicado un poco el tema de la financiación, ¿verdad? El tema de la financiación es un problema grave, es un problema importante, es un problema que nace en el 2009, cuando un gobierno socialista, un gobierno de izquierdas, aprueba la mayor humillación que los valencianos hemos sufrido en los últimos años. Y por tanto, ese es el principal problema al que debemos enfrentarnos y solucionar y exigir, ¿verdad?, al gobierno socialista que va a conformarse en breve que nos dé una solución con carácter inmediato y urgente. Nos hablaba también en su pregunta del tema de la educación, es un tema capital el tema de la educación. No se puede entender que una comunidad como la nuestra haya más de 50 sentencias en contra de la imposición de, revolcando sentencia tras sentencia, la política educativa del Consejo, insisto, capitaneada por compromiso con el asentimiento del señor Pucci del Partido Socialista. Una educación que ha venido determinada o condicionada por la imposición de tipo de centro, por la imposición de la lengua en la que se debía estudiar y otras muchas cosas. Por ejemplo, que los estudiantes de universidades privadas, yo que vengo de Alcira, no pudieran realizar sus prácticas en el Hospital de la Ribera. Bueno, esa decisión del Botanic también ha sido revolcada en los tribunales de justicia. Pero lo que se pide de un gobierno, un gobierno no crea riqueza, favorece que se crea riqueza. Y lo que yo le pido al gobierno y lo que nosotros vamos a estar vigilantes durante toda esta legislatura es que no ocurra lo que ha pasado en Paterna, con Intupaterna, que no pase lo de Alicante con Ikea, que no pase lo de Alcoy y Innova. Queremos en definitiva que vengan las empresas porque aquí encuentren seguridad jurídica y no a un director general de comercio de Compromís que le decía a un inversor go home, vete a casa. Eso no es seguridad jurídica, eso no es la mejor manera de atraer inversiones para que pueda crear empleo, para que pueda crear riqueza y en definitiva ofrecer un futuro mejor, sobre todo a vosotros los más jóvenes. En los últimos días se ha producido una polémica respecto a las donaciones privadas a la sanidad pública. ¿Desde el Partido Popular están a favor o en contra de estas críticas? Bueno, yo estoy perpleja, perpleja, verdad, que el señor de Podemos, el líder de Podemos, él, hable de millonarios cuando, verdad, ha sido cuestionado el marqués de Galapagar, verdad, cuando él decía que no iba a abandonar su casita de Vallecas, su piso de Vallecas, ojo, a mí me parece legítimo, todo el mundo tiene en la vida derecho a prosperar, lo que no tiene tanto derecho, verdad, es ser incoherente en la vida. Ahora se ha comprado un clasoplon de 2.000 metros cuadrados, verdad, con policía, en este caso, guardia civil, las 24 horas al día, protegido, verdad, por la seguridad pública, por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que él tanto denostaba, le están protegiendo su vivienda y que ahora, verdad, se atreve a decir que no quieren una inversión de 327 millones que da el señor Ortega. Yo quiero para mi país, yo quiero para la comunidad valenciana muchos amantes a Ortega y no quiero, no quiero, hacen falta menos neovolcheviques, menos neocomunistas como el señor Iglesias. ¿Cuántos puestos de trabajo crea el señor Iglesias? ¿Cuántos impuestos paga el señor Iglesias? Sabemos que el señor de Inditex, el señor Ortega, paga más de 2.000 millones de euros de impuestos. ¿Cuántos paga el señor Iglesias? Yo creo que más bien vive de nuestros impuestos, pero no paga impuestos, porque además, precisamente, sus compañeros de partidos se caracterizan por defraudar Hacienda, como es el caso del señor Monedero, o defraudar a la Seguridad Social, como es el caso del señor Echenique, por lo tanto, no crean trabajo, no crean riqueza, no es que paguen impuestos, sino que además viven de nuestros impuestos, por lo tanto, menos para los Iglesias, menos populismo y más a Mancios Ortega para Valencia y para España. Claro que sí. Ahora le cedemos de nuevo la palabra a nuestros compañeros del público, que tienen más preguntas para usted. Señora Bastidas, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Alex López, de Cuarto Comunicación Visual. Hemos vivido momentos de tensión en el Partido Popular en las últimas campañas, tanto a nivel nacional como en la comunidad. ¿Cree que se ha dado una tregua hasta el final de las elecciones de este domingo? Y otra pregunta, si cree que se podrían haber confeccionado las listas al Congreso de otra manera para evitar este tipo de tensiones. Bueno, es verdad que todos, cuando se conforman equipos, nuestro partido venía, a pesar de que muchos dan lecciones de las primarias, luego ya sabemos cómo funcionan las primarias, por ejemplo, en Ciudadanos, que están todas impugnadas, luego con acusaciones muy feas, con acusaciones y con denuncias. Bueno, ahí están los tipos de primarias que algunos dicen querer. Pero nosotros, por ejemplo, es verdad que ha sido la primera vez, gracias a la comunidad valenciana, que por primera vez se ha elegido nuestro dirigente a nivel nacional por primarias, fue Pablo Casado, en una disputa muy reñida hasta el último momento entre un hombre y una mujer. Es verdad que ha faltado engranaje, falta engranaje. Lleva escasamente, no lleva ni un año, lleva diez meses de líder del partido, nuestro presidente Casado, y que evidentemente ha tenido que ir modelando y modulando su discurso para poder enganchar a todas las comunidades autónomas, a todos los líderes territoriales que, por otro lado, ya venían de sus propios procesos congresuales. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una oportunidad, hay que dar una oportunidad a estos nuevos dirigentes elegidos democráticamente por las bases del partido, para que puedan perfeccionar su discurso, perfeccionar la maquinera electoral, y que yo creo que después de hacer autocrítica, que debemos hacerla en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional, creo que necesariamente deberá hacerse algún tipo de ajuste, yo creo que es necesario y es recomendable que se escuche, sobre todo a las agrupaciones o a las organizaciones territoriales, que se les oiga, que se les haga caso, que se tenga en cuenta su opinión para poder mejorar y corregir y seguir, en definitiva, siendo ese partido que espera que estemos más fuertes que nunca los españoles, porque siempre lo hemos sido así y estamos llamados a seguir siéndolo. Hola, buenas tardes, me llamo Candela Valero y soy de cuarto de comunicación audiovisual y mi pregunta está relacionada con eso, cree que debería haber cambios en el IVA cultural y si es así, ¿cuáles? ¿En el IVA cultural? Bueno, nosotros, fíjese lo que le voy a decir, igual ustedes recuerdan, pero porque son estudiantes y tienen casi la aplicación que sea para examen de saberlo, pero es verdad que el señor Montoro, el anterior ministro de Cultura, tenía una fama inmerecida de muchas cosas. Hoy mucha gente ya empieza a llorar al señor Montoro, al ministro Montoro, porque fue el ministro, junto con el gobierno de Mariano Rajoy, que salvó al país de ser intervenido en un momento muy complicado en el que teníamos la amenaza de un rescate a nivel europeo, como había ocurrido, por otro lado, en Portugal, en Irlanda, en Grecia, bueno, en algunos países de la Unión Europea. Y yo le digo que el señor Montoro, cuando tuvo la ocasión, porque ya había logrado estabilizar el enfermo, el enfermo era España, que estaba en estado terminal, estabilizó el enfermo y una vez estabilizado empezó a recuperarlo, que eso fue lo que hizo. Y empezó a bajar los impuestos, que está en nuestro ADN, en el ADN del Partido Popular está bajar los impuestos. También lo llevábamos en los programas electorales, a nivel autonómico y a nivel general. Entre ellos, el IVA cultural. Claro que teníamos que bajar el IVA cultural y lo bajamos con Montoro en el gobierno. Yo tuve la ocasión, tuve el orgullo, porque era una reivindicación que yo siendo candidata en otro momento al Congreso de los Diputados, yo lo hice con los valencianos. Luchar para que el IVA cultural se pudiera rebajar al 10%. Ya estaba en algunas cosas rebajado, pero teníamos que luchar para que fuera evidentemente con carácter general. Y se hizo, y yo formé parte de esa decisión de poder bajar el IVA cultural. Por lo tanto, ¿hay que bajar los impuestos? Sí. Donde siempre va a estar mejor el dinero es en el bolsillo de todos nosotros, porque solo así activaremos el consumo, activaremos la riqueza, podremos crear empleo y podremos seguir mirando a Europa, como siempre lo hemos hecho, con entusiasmo, y Europa nos mirará a nosotros siempre como lo ha hecho, con admiración. Gracias a nuestros compañeros de público. El caso es que la financiación autonómica ha caparado en los últimos meses el debate político. Una reivindicación, la de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, que aspira a solucionarse en la presente estrenada legislatura. El último informe sobre la financiación autonómica del FDA certifica que la Comunidad Valenciana es la peor financiada del mapa español. Una situación que se repite en todos los estudios de expertos y que de momento no tiene solución a la vista. Cada valenciano recibe por parte del Estado 2.226 euros, mientras que a cualquier ciudadano de otra parte de España le corresponde más. Sí, Cristina, la media española es de 2.437 euros, 211 más que la cifra valenciana. De hecho, la situación de la Comunidad Valenciana ha empeorado en 2016 con respecto al año anterior, mientras que Cantabria continúa como la autonomía mejor financiada con 2.920 euros por habitante. Señora Bastidas, ¿cree que esta será la legislatura del cambio de modelo de financiación? Debe ser, debe ser necesariamente, es improrrogable, no podemos aguantar esta asfixia económica y me alegra que finalmente la izquierda, que hoy nos desgobierna en la Comunidad Valenciana, se haya dado cuenta que el problema de la Comunidad Valenciana no era un problema de gastos, es que a nosotros nos acusaban cuando gobernábamos de malgastar, de derrochar dinero público, cuando intentábamos hacer cosas que nos situaran en el mundo, en el mapa del mundo. Ahora se ha dado cuenta, finalmente, y bienvenido que sea, que el problema de la Comunidad Valenciana es un problema de ingresos, de ingresos, ese es el gran problema de la Comunidad Valenciana. Y fíjense lo que les voy a decir, han tenido 3.000 millones de euros más para gestionar más que el último gobierno del 2015 del presidente Alberto Fabra. 3.000 millones de euros más, ¿y qué han hecho con esos 3.000 millones? Bueno, pues poca cosa, porque seguimos estando a la cola de muchos servicios, de muchos servicios, no voy a relatarles porque les podría cansar, pero seguimos teniendo un 31% de, por ejemplo, de pobreza severa, más de un millón y medio de valencianos en pobreza severa, ¿verdad? Que es una vergüenza teniendo en cuenta que tenemos, y han tenido 3.000 millones de euros más. Por eso digo que el problema es un problema de ingresos, lo ha sido siempre, ahora la izquierda se ha dado cuenta, estupendo, pero que a nadie se le olvide, que este ultraje y esta humillación del 2009, aprobada por un gobierno socialista al frente zapatero, fue votada por dos valencianos ilustres, en primer lugar, la señora Montón, que fue consellera de Sanidad, en Alcida, y los usuarios del Hospital de la Rivera se acuerdan muy bien de la señora Montón, después de un año después de la reversión, y también con la anuencia y con el beneplácito del señor Puig, que hoy es el presidente de todos los valencianos. Por lo tanto, cuando reivindique y alce en la voz, estará el Partido Popular. Esperemos que Compromís sirva para algo más en Madrid, porque estos cuatro años que yo he tenido la ocasión de estar con ellos, ha sido verdaderamente la oposición más inútil, más inservible que haya podido tener jamás el pueblo valenciano en las Cortes de Madrid. ¿Cree que en la nueva legislatura se solucionará finalmente el tema de la infrafinanciación de la comunidad valenciana? Y si es esto cierto, ¿su partido estaría dispuesto a dar su apoyo al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez? Por supuesto, nosotros hemos dicho que haremos una oposición de responsabilidad. En los grandes temas, en los temas capitales, hay que ir de la mano con el Partido Socialista y el señor Puig. Ya lo ha dicho Isabel Bonic durante esta pasada legislatura, ahí estará el Partido Popular. Lo hizo y alzó la voz, recuerden ustedes, aquellas declaraciones institucionales en las Cortes Valencianas, no solo reclamando mejorar la financiación, sino también mejorar las inversiones, inversiones territorializadas para la comunidad valenciana. Por lo tanto, ya lo hemos hecho, estando Mariano Rajoy en el gobierno, y lo hemos dicho, y lo hemos hecho estando Pedro Sánchez en el gobierno. Por lo tanto, esté quien esté, es inaplazable que se resuelva con carácter urgente la infrafinanciación. Y bienvenido sea la izquierda, pero también bienvenido sea Ciudadanos, que no hace demasiado tiempo, el señor Rivera decía que no era muy cierto que la comunidad valenciana no estuviera infrafinanciada. Bueno, desde Barcelona también las cosas se ven distintas. Finalmente se ha dado cuenta, ha venido a nuestra teoría, y ahora nos alegra que pueda hacer un frente común a favor de la financiación de todos los valencianos. De nuevo, nuestros compañeros del público nos piden la palabra para seguir haciéndole preguntas a la señora Bastidas. Buenas tardes, soy David, primero de Comunicación Audiovisual, y quería decir lo siguiente, durante la campaña electoral una de sus promesas más repetidas es la de la rebaja y la eliminación de impuestos, así como una reforma fiscal. ¿Es sostenible económicamente estas ideas, estos propósitos? Mire, la izquierda está acostumbrada a gastar, no a gestionar. La izquierda gasta, pero no gestiona. El Partido Popular se ha comprometido, y creo que tenemos cierta autoridad, porque lo hemos demostrado siempre que hemos estado gobernando, que nuestro leitmotiv, nuestro ADN, está bajar los impuestos. Se ha comprometido Pablo Casado en una gran revolución fiscal, también Isabel Bonic, a nivel autonómico, eliminando impuestos que, desde nuestro punto de vista, son insoportables, son injustos, como es la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. No puede ser que, por lo que han estado cotizando y pagando nuestros padres, vuelvan a poder pagar, una vez se mueran ellos también, pagar por dos veces. También el impuesto de patrimonio, que no capta, por lo que estábamos hablando, no es atractivo para que puedan venir empresas a invertir en esta gran tierra que es la Comunidad Valenciana. Pero también, a nivel autonómico, la renta hay que bajarla por encima, en el tramo nacional, por debajo del 40%, pero en el tramo autonómico, nuestro partido se comprometió a los que cobraran hasta 35.000 euros, que es una cantidad bastante general, dos millones de cotizantes, nada más y nada menos en la Comunidad Valenciana, que además, en el tramo autonómico, se le pudiera rebajar un 7%. Bueno, yo creo que es una medida importante, supresión de impuesto de donaciones y también, el impuesto de sociedades, por bajo del 20%, pero sin olvidar, a que esta tierra y este país, es fundamentalmente, el 80% de pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, hay que ayudar a los autónomos, hay que mimar a los autónomos, que son los que hacen de este país que sea un gran país, por lo tanto, ampliación de la tarifa joven, de la tarifa plana, también exención para aquellos jóvenes como vosotros, que quieran ser emprendedores y que quieran empezar un negocio, exención el primer año de pagar ningún tipo de tarifa y en definitiva, todo lo que puede incentivar la actividad económica, siempre contará con nuestro respaldo, porque no haremos como la izquierda, el señor Puig, ha subido los impuestos en estos cuatro años, 500 euros por valenciano, 500 euros por valenciano y hemos sabido que la izquierda a nivel nacional, el señor Sánchez, ha comunicado a Bruselas que vamos a pagar de impuestos en los próximos años más de 26.000 millones de euros, por lo tanto, no es ninguna tontería, lo que nos espera con la izquierda, subidas de impuestos a nivel nacional y en definitiva, su réplica a nivel autonómico. Gracias compañeros, después continuamos con vosotros y es que como sabéis, las variaciones demográficas son determinantes en el flujo de nuestra economía y una de las cosas que más influyen en ellas son los cambios migratorios. A continuación, vamos a ver la evolución de los inmigrantes y de los emigrantes desde el 2013 hasta el 2017, según los datos proporcionados por el perfil estadístico de la Generalitat Valenciana. Como ahora mismo podéis ver en pantalla, desde 2013 hasta el 2016 eran más los que se iban de la comunidad valenciana que los que llegaban a ella. Sí, pero en 2017 esto cambió, fueron más los que llegaban que los que se iban de la comunidad. Esto se ha dado por la bajada considerable de migraciones entre el 16 y el 17. Exacto, como podéis ver las emigraciones desde el 14 hasta el 17 han ido en posición descendente. En el último periodo que comentabas, Nacho, hemos observado una disminución de casi 18.000 emigrantes menos. Sin embargo, las emigraciones han ido aumentando progresivamente. Más de 35.000 personas han emigrado a nuestra comunidad desde el 2013 hasta el 2017. Señora Bastidas, como vemos en el gráfico, ¿por qué cree que se ha producido este cambio? Bueno, la tierra, la comunidad valenciana es una tierra magnífica para vivir, para emprender, para trabajar, para soñar, para casarse, para todo. Es una magnífica tierra, por lo tanto, es normal y a mí me llena de orgullo que quieran venir a Valencia. Bueno, pues todos los que quieran venir a trabajar y a vivir y a convivir entre nosotros será bien recibido. Ahora bien, yo también le podría decir y creo que debo decirle que hay incluso una punta después del año pasado con la llegada del Acuarios. Yo creo que también es un dato importante a tener en cuenta. Todos sabrán, recordarán ustedes, que recién ocurrida la moción de censura, hubo un barco, ¿verdad?, rescatado como desgraciadamente tantos y tantos barcos rescatados en el mar Mediterráneo por algunas o por muchas organizaciones no gubernamentales que la inmensa mayoría de ellas hacen un trabajo magnífico, pero llegaron aquí en lo orden multitud, con muchas cámaras de televisión, con muchos, ¿verdad?, medios, periodistas, políticos para hacerse la foto. Pero si vemos lo que ha pasado casi un año después, se sorprenderían de los datos. Prácticamente los chavales, la gente que llegó en ese barco, la inmensa mayoría ya no están en la Comunidad Valenciana, nadie se ha preocupado de ellos. Y de los que quedan en la Comunidad Valenciana, muchos de ellos, ¿verdad?, están siendo atendidos no por la consellería, sino por, principalmente, organizaciones de cariz religioso, como pueda ser Cáritas, no tan religioso, como pueda ser Cruz Roja, en definitiva, no sustentadas, no ayudados por las instituciones que para eso están. ¿Cómo lo estuvieron para las fotos? También tienen que estar, ¿verdad?, para cuidar de ellos. Por lo tanto, eso ha sido un punto de inflexión. Desde la entrada y de la llegada de Aquarius, del barco Aquarius a nuestra tierra, se ha disparado en un mil por mil la llegada de inmigrantes. Eso, a nadie se le escapa que ha tenido, que tuvo un efecto llamada y que ese efecto de llamada hay que corregirlo. La política de inmigración no es una política llevar exclusivamente en la comunidad valenciana, es una política que se debe desarrollar a nivel nacional y si me apuran a nivel europeo, es una política que se debe acordar en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, no me valen los discursos socialistas de que hay que ayudar, sí, pero cuando tienen la mínima opasión, derivan los cuidados a Cáritas, que por cierto, luego les quitan las ayudas nominativas, ya no les dan dinero para ayudar a los de Cáritas, lo hacen financiándose con las ayudas de voluntarios de Cáritas, no con ayudas públicas, también dicho sea de paso. Y como le decía, no me vale ese tipo de políticas, porque luego dicen que si no quieren devoluciones en caliente, pero desde que está Marlaska como ministro de Interior, se han disparado las devoluciones en caliente, decían que iban a quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero no se atreven a quitar las concertinas porque no encuentran una alternativa que sea realmente eficaz para poder frenar esas avalanchas que a veces se producen, incluso con lesiones y siendo atacados nuestros guardias civiles en frontera. Por lo tanto, no hay que hacer demagogia, el tema de la inmigración y de la inmigración es un tema muy serio, hay que ir de la mano y evidentemente el que quiera venir dentro de una emigración regular, legal, ordenada, con trabajo y que quieran vivir y convivir con nosotros será, por supuesto, bien recibida. Los jóvenes tienden a buscar empleo en el extranjero, ¿qué medidas propone el Partido Popular para que no se vayan fuera y puedan emprender desde aquí, desde su propia comunidad? Bueno, los principales problemas de los jóvenes son evidentemente uno, el empleo, que por cierto, les diré que desde que gobierna Pedro Sánchez, fíjense que poco tiempo, en 10 meses, pero en estos 10 meses ya se han destruido, fíjense lo que les voy a decir, 126.000 puestos de trabajo y les diré que incluso en la gente joven como ustedes, desde que gobierna el Partido Socialista en España, tan poco tiempo, ya llevan 11.000 empleos destruidos de la gente joven. Creo que no es una buena noticia, por lo tanto, el principal reto que tenemos cualquier dirigente de cualquier partido político es el empleo, el empleo joven y también, evidentemente, en segundo lugar, la vivienda, que es otro factor fundamental. Para que los jóvenes os podáis emancipar, necesitáis tener una vivienda también digna, accesible, que esté al alcance de vuestros bolsillos. Por lo tanto, esa tiene que ser una política prioritaria para cualquier institución o para cualquier administración, también para la valenciana. Por lo tanto, en el caso de que haya mucho talento, como lo hay, que se ha tenido que marchar fuera a buscar oportunidades, hay que recuperarlo, hay que ofrecerles futuro, hay que ofrecerles trabajo y para eso, lo que puede y debe hacerse no es engrosar la administración con chiringuitos, 12 nuevos chiringuitos ha creado la Generalitat Valenciana, sino que hay que facilitar la implantación de nuevas empresas que creen empleo y que creen, sobre todo, empleo joven y también mujeres, porque desde que está la izquierda gobernando como siempre, está castigándose, sobre todo, el desempleo femenino. A mí eso me preocupa, porque eso sí que es el verdadero feminismo y eso sí que es la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Pero sí que diré que hay que venir y hay que ofrecer oportunidad creando seguridad jurídica y permitiendo que las empresas se instalen aquí para que los jóvenes puedan volver y puedan tener un futuro mejor. Nuestros compañeros del público ya tienen más preguntas preparadas para lanzar a nuestra invitada para Elena Bastidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Suárez, estudiante primero de Ciencias Políticas y Dirección de Empresas y siguiendo en esta línea, ¿cuáles son las medidas que propone usted? ¿Cuáles son las medidas del Partido Popular en materia de desempleo? Bueno, yo creo que a mí lo que me ha preocupado como les decía anteriormente es que se ha disparado, bueno, verdad, ya los temas económicos empiezan a dar señales de alerta, ¿verdad? Me preocupa que en la Generalitat Valenciana, por ejemplo, el señor que tiene que gestionar las políticas de empleo es un señor que se llama Nondedeu, que es un señor que está imputado, por cierto, por cierto, está imputado, ¿sabían algo? Hay muchos más cargos imputados y candidatos imputados en la izquierda valenciana, pero les diré que ese señor imputado que tiene que gestionar el empleo en la comunidad valenciana ha gestionado tan solo el 35% del presupuesto en materia de empleo, es que es algo absolutamente increíble, pero si usted repasa todas las partidas que ha gestionado también en empleo, este Consejo del Botánico, este Consejo de la Izquierda, se caracterizan por ese denominador común, no ejecutan las partidas presupuestarias, por lo tanto, hay que tocar la reforma laboral como quiera hacer la izquierda a nivel nacional, porque están imbricadas la política económica y la política de creación de empleo, ¿hay que tocar la reforma laboral? Yo creo que no, a mí me asusta y les asusta a los empresarios que son los que crean empleo, nosotros desde las administraciones tenemos que poner las condiciones para que se cree, pero las administraciones no creamos empleo, por lo tanto, me preocupa que se empiecen a dar esas señales de alerta, que los empresarios empiecen a notar y a quejarse y a preocuparse de que se pueda modificar la reforma laboral, que a nadie se le olvide ha permitido recuperar 3 millones de puestos de trabajo, por lo tanto, me preocupa que la comunidad valenciana que podemos tener un papel determinante en la creación de riqueza de todo el país, esté solo ejecutado el 35% en políticas de empleo, que el señor que la gestiona está más preocupado por su situación procesal y judicial, más de estar en el cometido, que es ayudar a la gente joven a que tenga un empleo y en definitiva a decirles cosas como go home y a impedir y a obstaculizar la implantación de empresas. Vamos a ver por qué hay problemas, se vislumbran problemas, ya ha anunciado la FOR la reducción de 7.000 puestos de trabajo en toda Europa, vamos a ver lo que pasa con la planta de Almosápez, esperemos tener un gobierno, porque hay gente joven, mucha gente joven que trabaja también en la FOR, esperemos tener un gobierno, el de la Generalitat, que esté a la altura del problema que se nos puede avecinar a los valencianos a partir de este verano. Gracias a nuestros compañeros del público una vez más por sus preguntas, señora Bastidas, en materia educativa el Partido Popular se ha posicionado a favor de la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias, denunciando en ocasiones la supresión de conciertos por parte de la Consejería de Educación, ¿cómo valoran las políticas del conseller Marsa durante estos cuatro años? Bueno, un desastre, un desastre, lo he dicho con ocasión de otra pregunta, evidentemente no se entiende que 50 sentencias judiciales revuelquen permanentemente la política educativa de este Consejo Nacionalista sectario ideologizado como es el de Marsa y el más puro nacionalismo, secesionismo impregnado de ese catalanismo que es asfixiante para los valencianos. Miren, el 50% de las líneas educativas en castellano se han suprimido, hoy hay 68 municipios nuevos en la comunidad valenciana que ya no tienen no tienen líneas en castellano para estudiar, estamos asistiendo a un goteo permanente de arrinconar el castellano en la educación en nuestra comunidad y nosotros lo que aspiramos es a tener una educación trilingüe, eso es lo que yo quiero, yo fui alcaldesa de Alcira y tuve la suerte de tener un colegio plurilincue en el que los chavales hasta que llegó la izquierda llegó Compromís y llegó el PSOE en el año 2015 y ese colegio y esa aventura fantástica se truncó y teníamos un colegio en que los chavales estudiaban en inglés, en inglés, en valenciano y en castellano, bueno pues ha llegado a la izquierda como les decía y suprimió esa aventura fantástica que era que distintos colegios de cada una de las provincias pudieran implantar ese nuevo proyecto piloto, bueno eso es lo que yo quiero para los chavales, que haya distrito único, que los padres puedan elegir, que pueda recuperarse las unidades de concertada suprimidas injustamente porque así lo han declarado las sentencias judiciales, eso es lo que yo quiero, que haya un gobierno que recupere las unidades concertadas que hacían falta en función del criterio de la ley educativa, que es la demanda social, ¿hay demanda social? Sí, hay que favorecer la demanda social de aquellos padres que libremente quieren que sus hijos estudien la concertada, eso es lo que yo quiero, eso es lo que se tiene que hacer y que no se recuperan porque la Generalitat está obstaculizando y está recurriendo al Tribunal Supremo y está imposibilitando que esas unidades concertadas se puedan ofertar de nuevo, es una vergüenza que nos digan en qué idioma tenemos que estudiar y en qué tipo de centro tenemos que estudiar, les he puesto el ejemplo de Alcira, en Alcira el hospital de la Ribera hacían prácticas los estudiantes de las universidades privadas, como puede ser esta, como puede ser la católica o tantas otras, pues les prohibieron este gobierno sectario que pudieran hacer prácticas en un hospital público, yo quiero que los chavales puedan hacer prácticas, estudien donde estudien, en cualquier hospital de la comunidad valenciana, eso es lo que yo quiero. Hasta aquí este programa de Tras las urnas, en esta ocasión hemos tenido el placer y la oportunidad de contar con la Vicesecretaria del Partido Popular en la comunidad valenciana, muchísimas gracias señora Bastidas por acompañarnos hoy. Muchas gracias, un placer, encantada a todos nosotros. Y también muchísimas gracias a mi compañero y a mi compañera María Yadro, quien nos ha ofrecido todo el análisis desde el plato virtual. Gracias también a ti, Cristina. Agradecer también a todos los compañeros de Periodismo y de Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU Cardenal Herrera que han hecho posibles estos programas. Les emplazamos de nuevo a mañana jueves a las 5 menos cuarto estará aquí en Tras las urnas el líder de Vox en la comunidad valenciana, José María Llanos. Gracias por escucharnos, por vernos y hasta mañana. Enhorabuena a todos, bravo, ¿eh? Prometéis, ¿eh? Prometéis todos. ¡Gracias! Prometéis todos.